que además estarás apoyando a tu programa favorito, el Precio de la Fama. Como ya saben, se transmite todos los días en punto de las 2 de la tarde, horario pacífico. Y como dice, bienvenidos a esta junta de ejidatarios. Que suenen los tambores. Que retumben los tambores, mi querida Nelsia. Aquí tengo el alcohol, tengo el abanico. Ay, Dios mío, porque me va a dar algo. Me encanta que estés aquí conmigo. Me encanta, me pasea. A mí también. A mí también, a mí también. Oye, mi querida Nelsia, ¿qué te parece si hablamos de Mikey Rivera? Tú lo conoces. Por favor, póngame fondos de collage, señorita directora de Mikey Rivera. A mí me da mucha pena, me da mucho sentimiento, porque Mikey Rivera, no sé, tú lo has entrevistado, lo hemos tenido cerca, el hijo de Jenny Rivera. Y es una de las personas quien más se ha mantenido al margen de toda la diferencia Rivera, de todo el mitote. Es una persona que siempre ha salido adelante, que él hace sus pinturas, que anda subiéndose en escaleras, haciendo sus grafitis, luchando por su vida, tratando de salir adelante. Él nunca ha querido vivir y siempre ha salido adelante respecto a la situación monetaria de su familia. Incluso, ayer Chiquis hablaba, medio entendí, no sé si tú lo entendiste bien, pero parece que dijo que como que a Mikey no le habían dado su dinero o su herencia, porque parece que Mikey ya cumplió la mayoría de edad y parece que Jenny Rivera en el testamento dijo, de tal año, tal año, quiero que le den tanto a mi hijo, de tal año, tal año, quiero que se le entregue tanto y chalala, chalala. ¿Por qué? Porque Jenny Rivera quería que sus hijos, así como ella trabajó, así como ella se la partió, así como ella fue una mujer trabajadora exitosa, quería que sus hijos también trabajaran, quería que sus hijos fueran hombres de bien, querían que sus hijos también fueran exitosos. Y yo siempre lo he dicho, uno de los que más tiene el corazón cercano a Jenny Rivera se llama Mikey y yo siempre lo admiro y lo respeto, porque como que no tenía esa malicia, como que no tenía ese veneno, como que él se mantenía en su rollo, en su mundo, en su vida, él casi nunca de entrevistas, la vez que lo hemos entrevistado siempre ha hablado como de una forma como muy positiva, como que bien para mi tía Rosy, bien para mi tío Juan, bien para mis hermanos y chalala, chalala, yo sigo mi rollo en mi mundo de pinturas. Pero sin embargo, el día de ayer, Mikey, mi querida Nelsi, y quiero que analicemos profundamente cada palabra, cada detalle de lo que puso Mikey. Y me dolió ver estas palabras de Mikey, porque ese no es el Mikey que Jenny Rivera educó, ese no es el Mikey que Jenny Rivera le enseñó, porque él era como un niño bueno, dulce, trabajador en sus pinturas. Pero sin embargo, él puso, póngame la traducción para que yo la lea, señorita directora, por favor, en pantalla, unas palabras muy fuertes, donde le da con todo y sigue dándole con todo a su familia. Y voy a ir punto por punto con cada palabra, mi querida Nelsi, y dice Mikey Rivera, si la gente piensa que tenemos que disculparnos por alguna mierda que asumieron sin tener información al respecto, que no tiene nada que ver con ellos, alguna mierda que ni siquiera dijimos, por la forma en que elige actuar en las redes sociales con personas que no conoce. Estás fumando una buena mierda, dijo, regresa por esa manera a chalala, chalala. En contexto, está hablando Mikey de que ellos no tienen que pedir disculpas, porque supuestamente se ha dicho que ellos le tienen que pedir una disculpa a Rosy, y dice Chiquis que no, que Rosy le debe una disculpa a ellos. No lo dijeron nunca, con palabras textuales, quizás Mikey no lo dijo, porque Mikey no se mete en rollo, pero recordemos los Instagram que puso Johnny varias veces en sus redes sociales, y Johnny sí dio a entender que habían robado y que en la auditoría había cosas, cosas muy malas. Ahora que salió esta situación de lo que habló Chiquis, quizás Johnny se refería cuando decía bad, 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 muy bad, por lo que se había descubierto de que a lo mejor el esposo de Rosy había tomado 80 mil dólares, ¿no? Mi querida Nelsi, pero es lamentable que ese corazón tan noble, ese corazón tan bonito de Mikey, también ya esté en esta frecuencia de agredir, de ofender, y de caer en ese juego, ¿no? Yo creo que, no sé, yo no sé si a su mamá le hubiese gustado mucho esta situación, tanto de todo lo que está pasando en este momento. Yo creo que no. Yo, la verdad, no conocí muy bien a Jenny, pero a lo que yo miraba en su reality show, en I Love Jenny, yo miraba que era una mamá muy fuerte y que no le gustaban muchas cosas que sus hijos hacían. Entonces, yo no creo que Jenny hubiera estado feliz con toda esta situación. Yo creo que, por eso que tú le dices ahorita, que lo sé, o sea, no sé, yo siento como que él se refiere como más al público, o sea, no sé, siento como que él, de alguna manera, a lo mejor el público nos está entendiendo muy bien lo que está pasando, porque, mira, sí, a mí me gustaría que, que de alguna manera, hablara también la publicista de Rosy. Claro. Que tú sabes muy bien, ella, yo he hablado, pues, ella, pues, yo le supo mucho porque, pues, ella, este, obviamente siento como que a ella le duele mucho porque, mira, te voy a hacer un comentario. Es Gigi Magaña, había, ha estado comentando porque creo que el año, como casi como dos años, se lanzó como un, un, este, un documental sobre Doña Rosa, y en ese documental, este, Chiquis, compartió el documental, y ese documental, Gigi dijo que no le dieron su crédito, y más, Chiquis no le, nunca le, dice que nunca le pagó. Entonces, yo, digo, o sea, de alguna, de alguna manera, o sea, no sé, creo que aquí hay muchas cosas que se tienen que aclarar, pero yo creo que, este, Mikey, de alguna manera, pues, obviamente, yo creo que más, su enojo no nomás es con la familia, pero también con, con la gente, ¿no? Porque también, el estar atacando también a Casey, la hija de, de Rosy, pues, también a mí se me hace injusto, pero te voy a decir una cosa, aquí todo lo que tiene que ver en esto, yo siento que todo lo que, todo esto, discúlpame, pero esto tiene que ver el propio Juan, desde que Juan hizo todo ese escándalo por lo de la boda de Chiquis, que dijeron que yo no necesitaba más prensa, hizo cambiar casi a toda su familia, y yo creo que tú debes, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Ángel. Mira, yo siento que Juan es una persona, y él lo ha dicho, y él lo ha reconocido, y Juan más adelante, el día de hoy, creo que estará haciendo un en vivo para contestarle a Chiquis, porque Juan no se va a quedar callado. Mira, lo que yo sí puedo conocer de Juan, y lo que a mí me consta de Juan, de que es un hombre muy impulsivo, es un hombre muy apasionado por su familia, y no sé si tú te acuerdas, si tú ya estabas en el mundo del entrenamiento, pero él defendió a Jenny Rivera capa y espada. Recordemos cómo la carrera, la vida, el nombre de Juan Rivera estuvo a punto de ser puesto en el hoyo cuando él golpeó a una persona en Abasolo. ¿Te acuerdas? En un palenque que hubo, que Jenny le dijo, golpéalo, chalala, chalala. Yo vi la pasión, yo vi la interesa de Juan, cómo defendió a su sobrina en el trial, porque yo estuve presente en todos los juicios que tuvo Jenny Rivera en su vida, como su carrera. Cuando Mikey fue abusado de, ya sabemos qué, que una mujer lo abusó, ahí estuvo Jenny defendiéndolo. En todo el trial, en todo el juicio que tuvieron ellos en Long Beach, California, yo vi la pasión de Juan, cómo defendía a Chiquis, a Rossi, cómo le dolía, cómo se le fue encima a Trino Marín en el elevador, cómo se pelearon en el elevador, cómo en la corte se agarraron a fregadazos. Yo estuve presente en todas las situaciones y en muchas partes de la etapa de Jenny Rivera. Y yo sabía cómo, de ciertas maneras, cómo pensaba Jenny, cómo para Jenny Rivera era tan importante el legado de los Rivera. Jenny Rivera. Mira, mi querida Nelsi, ¿sabes cuál era el sueño de Jenny Rivera? Que la dinastía Rivera fuera igual que la dinastía de los Fernández, que la dinastía de los Aguilar y la dinastía de los Rivera. Ese era el sueño de Jenny. Y cuando sus padres estaban divorciando, Jenny no quería que se supiera. Se supo mucho tiempo después. Y a mí fue el reportero que le dio la exclusiva en la que buena Jenny, Jenny Rivera. Pero respecto a tu pregunta, yo no creo que Juan tenga mucho que ver. Porque acuérdate que en la boda, Juan defendió a Chiquis, incluso le llamó al gordo y la placa en vivo. Se peleó con todos los medios de comunicación. El hombre que más defendió a Chiquis, cuando nadie creyó en ella, incluso Juan se puso en contra de su propia hermana a defenderla y decirle, no, estás mal. Porque de ese tiempo a ese tiempo, Chiquis estuvo conmigo en el teléfono. Chiquis estuvo hablando conmigo con el teléfono. Y acuérdate Nelsi, cuando Jenny murió, no solamente se fue enojada con Chiquis, también se fue muy sentida con Juan. Porque Juan le dio la espalda a Jenny por defender a su sobrina. Y embargo, Lupillo Rivera, en ese momento, cuando Chiquis lo necesitaba, le dio la espalda a Chiquis y Lupillo lo dijo públicamente. Yo le creo a mi hermana. O sea, lo que Jenny pensaba y lo que Jenny decía respecto a la situación que supuestamente había pasado con Esteban, Lupillo fue una de las personas que apoyó a su hermana. Y en cambio, Juan se puso en contra de Jenny. Y a pesar de que Jenny le daba muchas cosas a Juan, Juan la defendió a Chiquis. Y por eso a mí me duele tanto y me da tanta tristeza que ellos estén metidos en esta situación. Porque mucho tiempo, Nelsi, mucho tiempo, durante muchísimo tiempo, Juan Rivera también los cuidó. Juan Rivera también los apoyó. Ahora ellos han crecido. Ahora Chiquis es toda una mujer, es una empresaria, ya se puede defender sola, tiene fama, tiene dinero, tiene millones, tiene éxitos. Pero acuérdense que Jenny viajaba y el hombre que se convirtió, y lo tengo que decir con estas palabras, Nelsi, el hombre que se convirtió en el papá de esos niños se llama Juan Rivera. Y es lamentable que ahora ellos mismos estén trapeando, barriendo y poniéndolos por los suelos. Porque yo pienso que aquí, y también Juan, o sea, también hay que decir las cosas, también Juan ha salido a decir cosas, pero no tan así tan profunda. Siempre la ha tratado como de disfrazar las cosas, como de tirarles, pero de una manera así como que, a mis sobrinos, ni esto, chalala, chalala. Y pues ahora es triste que esta familia y que esta relación esté como esté, y que ahora Mikey también esté en esta frecuencia, con esta situación que está pasando, ¿no? Es muy lamentable. Y al final de cuentas, todo, todo, caemos por el dinero. Ojalá y que ellos puedan, este, pues, resolver sus problemas, ¿no? Porque no, tampoco no es bueno tener esa enemistad entre familias, porque al final del día las familias se tienen que, o sea, no estar de enemigos, se tienen que querer porque de alguna manera chiquis van a necesitar de Juan, van a necesitar de su tía Rosy, y qué más, o sea, ¿tú crees que Doña Rosa no está dolida con todo lo que está pasando? O sea, era... Don Pedro, que a lo mejor no, a lo mejor no lo, no lo queda demostrar, pero yo siento más por Doña Rosa, porque ella, dudo mucho que, que ella quiera ver enemistad entre la familia. Exacto, y sobre todo, que chiquis haya dicho ayer, ha de ser muy doloroso para Don Pedro, ha de ser muy doloroso para Doña Rosa, de que chiquis haya dicho, yo no quiero saber nada de esa familia. Y que ya no le diga ni tía Juan, ni tía Rosy, ahora le dice Juan, le dice Rosy, la verdad, que qué tristeza, y no en el mal plan de atacar a chiquis, pero qué tristeza que se termine ese amor, ese cariño, esa amistad, esa protección, porque Juan a mí muchas veces me llamó para defender a chiquis, a mí Juan me llamó muchas veces para decirme, bájale dos rayitas a tu pedo, porque no hables así de chiquis, me explico, y chiquis de cierta manera se sentía protegida, y Juan la defendía a muchas veces, mi querida Nelsi, pero bueno, vamos a seguir adelante, mi querida Nelsi, qué bueno es este programa, pero te cuento, ábrame pantalla, señorita directora, mira, mi querida Nelsi, este programa está siendo patrocinado por Supremo Tax, y este próximo miércoles 12 de enero, tendremos un webinar, también, no,